Bueno, buenos días. Como parecemos, van a informar de los acuerdos del Consejo de Gobierno de hoy, 27 de agosto. En primer lugar, desde la Consejería de Presidencia, la Junta modifica el reglamento de distinciones del personal funcionario de la Administración con el fin de reconocer la labor de los empleados públicos frente a la crisis del COVID-19. El proyecto de decreto es una modificación del decreto 15 barra 1998, por el que se aprobaba el reglamento de distinciones del personal funcionario de la Administración de la Comunidad de Castilla y León. Y esta modificación nos permite gratificar a aquellos empleados públicos que han visto aumentada su jornada, su dedicación y el riesgo durante la crisis del COVID-19. En segundo lugar, la Consejería de Empleo e Industria invierte más de 540.000 euros en las obras de mejora del Centro de Formación Profesional Ocupacional de Palencia. El Consejo de Gobierno invierte estos 541.170 en una de las ocho infraestructuras de este tipo con las que cuenta el Servicio Público de Empleo de Castilla y León para la cualificación de desempleados con el objetivo de facilitar su reinserción laboral. Desde la Consejería de Fomento y Medio Ambiente se dedican un millón de euros para mejorar la gestión ambiental municipal mediante los programas de educación ambiental. Se trata de una concesión directa de subvenciones a las ocho diputaciones y a quince ayuntamientos de más de 20.000 habitantes para la realización de programas y acciones de educación ambiental vinculados a la gestión ambiental. Cada entidad recibirá 30.000 euros de subvención y aportará otros 10.000 euros adicionales para el periodo 2021. En la misma Consejería se aprueban 220.000 euros para la redacción de la Estrategia Logística de Castilla y León. Se trata del asesoramiento y asistencia para la puesta en funcionamiento de esta estrategia para organizar el sector del transporte y la logística y establecer programas, proyectos y acciones concretas con presupuesto y calendario pormenorizado. También la Consejería de Fomento y Medio Ambiente declara de emergencia la contratación de tratamientos helvícolas preventivos para los incendios forestales en la provincia de León, un total de 29.000 euros para tratar, un total de 21,26 hectáreas. Y lo mismo en la provincia de Salamanca por un importe de 36.000 euros y un total de 9,8 hectáreas. La Consejería de Sanidad aprueba una inversión de más de 1.400.000 euros en equipamiento de imagen quirúrgica para el nuevo complejo asistencial de Salamanca. También 700.000 euros para adquirir un tomógrafo computarizado para el Bierzo y se destinan medio millón de euros para 40.000 dosis de vacuna antineumocócica. Se trata de proteger a la población mayor de 65 años y a aquellas personas que pertenecen a grupos de riesgo y no han sido vacunados con anterioridad. La Consejería de Educación invierte 600.000 euros en la ampliación del Centro Integrado de Formación Profesional Pico Frentes de Soria y crea e integra tres centros públicos en Ávila y en Valladolid para el curso escolar 2020-2021. Desde Cultura y Turismo se destinan 90.000 euros para el funcionamiento del Museo Esteban Vicente de Segovia, 70.000 euros para la promoción, fomento y difusión de la cultura de Castilla y León a través de la Fundación Jorge Guillén y otros 58.000 euros para la promoción de la cultura a través de la Fundación del Centro Etnográfico Joaquín Díaz. La Junta concede también 50.000 euros a la Fundación Díaz-Caneja para el desarrollo de sus actividades culturales y nos acompaña hoy la consejera de Familia y Servicios Sociales para hablarnos de los acuerdos del día de hoy, que tiene una especial relevancia que va a pasar a relatarles ella misma en persona y posteriormente acabaremos comentando otros asuntos de actualidad tratados hoy también en la rueda de prensa que tienen que ver con las propuestas del presidente del Gobierno y de la situación actual del coronavirus. Pero, en primer lugar, Isabel. Sí, muchas gracias, vicepresidente. Desde la Consejería de Familia llevamos dos expedientes al Consejo de Gobierno. El primer lugar es el informe sobre la incorporación de los aspectos sociales en la contratación pública. Este año se modificarán las directrices para adaptarlas a la normativa, a la ley de contratos del sector público y es preceptivo elaborar un informe previo. Son tres los aspectos sociales, las cláusulas sociales que se contemplan. En primer lugar es la reserva de contratos dentro del tipo de contratos que se pueden reservar para los centros especiales de empleo. Se establecía una reserva mínima del 6,8% de estos contratos. El año pasado el importe total ha sido de 7,1 millones de euros. Es decir, un 14,19% de los contratos han ido para centros especiales de empleo, superando esa reserva de plazas, esa reserva de contratos del 6,8%. En segundo lugar, los proyectos de inserción sociolaboral es un proyecto novedoso, es un proyecto reconocido a nivel de la Unión Europea como modelo de buenas prácticas y es un proyecto en el que se seguirá trabajando y sobre el que se seguirá incidiendo en las nuevas directrices que pondremos en marcha, que consiste en incorporar en las obras, en este caso se puso en marcha el año pasado de la Administración de la Junta de Castilla y León, a personas en riesgo de exclusión, tanto de renta garantizada de ciudadanía, como de violencia de género, como otro tipo de exclusión. El valor de los contratos que se sacó fue de 58 millones de euros y se realizaron un total de 29.350 horas de personas en riesgo de exclusión, lo que equivaldría a algo más, a la contratación a tiempo completo durante todo el año, de algo más de 17 personas, de 17 trabajadores. Como les digo, es un proyecto novedoso y sobre el que vamos a seguir trabajando. Y, por último, la incorporación de las cláusulas sociales en los contratos que se liciten desde la Administración. La ley de conciliación que se aprobó a finales de la legislatura pasada, a finales de julio, preveía que las cláusulas sociales fueran en todos los contratos. El año pasado no ha dado tiempo a poder aplicarlo debido a que entró en vigor a mediados de año. Ha sido de un 59%. Un 59% de los contratos han llevado cláusulas sociales, excluyendo de estas el desempate. Prácticamente no se producía el desempate en los contratos. En los contratos otros años se indicaba que el desempate fuera por cláusulas sociales. Este año se ha excluido, excluyendo esas cláusulas, han sido el 59% de los contratos. En estas líneas es en las que vamos a seguir trabajando y traeremos próximamente a Consejo de Gobierno las directrices en este sentido. Y el segundo expediente que lleva la Consejería de Familia a Consejo de Gobierno es la aprobación de una subvención directa a las familias que perciben que eran perceptores de renta garantizada de ciudadanía. Como consecuencia de la entrada en vigor del ingreso mínimo vital han tenido que solicitar esta prestación y reciben menos cantidad del Gobierno de la que recibían de la Administración de Castilla y León con la renta garantizada de ciudadanía. Estamos hablando de las familias más vulnerables y de las familias más necesitadas. Por ponerlos en antecedentes, cuando entra el ingreso mínimo vital en vigor se reconocen de oficio en toda España 76.000 perceptores del ingreso mínimo vital. De esos perceptores que recibieran la renta garantizada de ciudadanía había 1.470 familias. Actualmente, la evolución que ha habido incorporando los que han ido estos meses resolviendo son 1.655 familias. Analizando esos expedientes, había 4.548 familias que con el ingreso mínimo vital cobraban menos que con la renta garantizada de ciudadanía. En algunos casos, había familias que cobraban hasta 708 euros menos al mes. Evidentemente, ante esta situación detectada, de acuerdo con el diálogo social, hemos elaborado una modificación de la ley de la renta garantizada de ciudadanía, ya que la renta de Castilla y León es subsidiaria de todas las demás. ¿Esto qué quiere decir? Que solo podemos autorizar la renta, solo podemos pagar la renta cuando esa familia ya no puede acceder a otros subsidios u otras prestaciones. Es decir, si una familia recibe el ingreso mínimo vital, no podría recibir la renta garantizada de ciudadanía. En Castilla y León, ¿qué es lo que estamos haciendo ante esta situación detectada que incide especialmente en las familias más vulnerables? En primer lugar, nosotros seguimos pagando la renta garantizada de ciudadanía a todas las familias hasta que se les conceda el ingreso mínimo vital en caso de ser beneficiarios. Es decir, los perceptores tienen que solicitar el ingreso mínimo vital y hasta saber si son beneficiarios o no lo son, la Junta de Castilla y León sigue pagando la renta garantizada de ciudadanía. En segundo lugar, estamos tramitando ya la modificación de la ley. La ley ha pasado ya por gobierno abierto, está en informes de las consejerías y en informes de los distintos órganos que tienen que informarla para que las familias que recibían más dinero con la renta garantizada de ciudadanía que la que reciben con el ingreso mínimo vital puedan cobrar esa diferencia. Es decir, que esas familias no se vean perjudicadas por tener que percibir la prestación en el Estado. Estamos hablando que de media con la renta garantizada de ciudadanía recibían alrededor de 565 euros al mes y ahora de media son 224 euros al mes lo que reciben. Hasta que se apruebe la ley, que aunque va por trámites de urgencia requiere un plazo, hemos traído hoy a Consejo de Gobierno aprobar una subvención a 267 familias, una subvención directa durante cuatro meses, por importes muy variables. El máximo que traemos son poco más de 2.800 euros, son 708 euros al mes. Sería una subvención durante cuatro meses abonables mes a mes, nominativa a cada una de estas 267 familias que ahora mismo están cobrando menos con el ingreso mínimo vital de lo que cobraban con la renta garantizada de ciudadanía. ¿Por qué se abonan mes a mes? Porque nosotros seguimos comprobando cuál es la situación real de estas familias. Es decir, si la familia, el perceptor de la renta, en un momento dado encontrara trabajo y saliera de la renta garantizada de ciudadanía, fuera necesario suspenderle esa prestación, ese mes no se abonaría la subvención concedida. Esto hace un total, la subvención que hemos aprobado hoy en el Consejo de Gobierno, de 211.000 euros destinados a 267 familias de Castilla y León que cobran menos con el ingreso mínimo vital de lo que percibían con la prestación de la renta garantizada de ciudadanía. Esos son los dos expedientes que ha llevado al Consejo de Gobierno la Consejería de Familia. Muy bien. Para continuar, y ya fuera de lo previsto en el orden del día, en primer lugar, queremos señalar que ha habido, como saben, estos días hemos mantenido reuniones con sectores especialmente afectados, como son el sector de la hostelería o el sector de los feriantes. Se ha tratado el asunto intensamente en este Consejo de Gobierno y puedo anunciarles que en breves días anunciaremos un plan de medidas, tanto legales como fiscales, como de incentivos y de ayuda de liquidez para este sector tan castigado por la crisis y por las medidas necesarias para el contenimiento de las mismas. También hoy quiero recordar especialmente a una joven compañera que se encuentra ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos de Burgos, médico de atención primaria del Valle de Mena, que esperamos siga evolucionando favorablemente y pueda abandonar la Unidad de Cuidados Intensivos a la mayor brevedad posible. Es todo un símbolo del esfuerzo, del sacrificio de los equipos de atención primaria que son quienes están llevando a la parte más dura de la contención de esta nueva oleada. Y, por otra parte, hemos tratado de manera amplia el ofrecimiento hecho por el Gobierno de la Nación en su último Consejo de Gobierno. Iremos por partes. En primer lugar, sobre la APP, la APP Radar COVID. Saben ustedes que nosotros le hemos demandado desde el primer momento. La verdad es que la demora, a nuestro entender, ha sido excesiva. Bien está lo que bien acaba. Y lo que hacemos es instar a los ciudadanos de Castilla y León nuevamente a bajarse esta aplicación, a mantener abierto el Bluetooth. Y a partir de ahora que empezarán a recibir los avisos aquellos que hayan resultado positivos, a reenviar ese código que va a permitir avisar a quienes han estado cerca de un paciente de coronavirus, para poder mejorar nuestra estrategia de rastreo, para poder prevenir males mayores al resto de la población. Es muy importante que toda la población de Castilla y León se baje esta aplicación, sigan las instrucciones y que tengan la absoluta seguridad, la absoluta seguridad de que la privacidad está asegurada al 100%. Sobre el asunto de los rastreadores ofrecidos por parte del Ministerio de Defensa, nosotros agradecemos al Ministerio de Defensa, naturalmente, el ofrecimiento. Estamos estudiándolo. Las primeras aclaraciones que se nos han dado no parece que vaya a ser de excesiva utilidad. Nosotros tenemos contratados, como todos ustedes saben, más de 600 rastreadores. El Gobierno ofrece un total de 2.000 para toda la nación. Esto vendría a suponer que nosotros podrían correspondernos por este orden de 100, si fuera un reparto proporcional, que pensamos que no será así, pero en cualquier caso lo que nos importa y lo que queremos es estar seguros, bueno, pues, de qué formación, qué estrategia, cómo los integramos, si se integran o no se integran dentro de los servicios de atención primaria. No querríamos repetir un episodio de un hospital de campaña sin camas, sin médicos. Es decir, no sería una buena cosa. Por tanto, hemos solicitado aclaraciones y veremos si nos puede ser de utilidad. Pero, como hemos dicho en reiteradas ocasiones, nosotros no renunciamos a ninguna de las armas que sean necesarias o que se nos ofrezcan para luchar contra el coronavirus. Sobre el estado de alarma, bueno, ustedes me han oído de manera reiterada decir que nunca renunciaríamos a ninguna herramienta. Pero es que lo que se nos ofrece ahora es, sencillamente, es un imposible. Lo que se nos ofrece ahora ya ha existido. Y lo que dice la ley del estado de alarma es que uno puede solicitarla para su territorio cuando el problema afecta a parte o a la totalidad de su territorio en exclusiva. El modelo que se ha aprobado es simplemente kafkiano. Es decir, esto empieza a parecerse más al gobierno de Fridonia de Sopa de Ganso que a otra cosa. Porque supongo yo que alguien habrá pensado que si nosotros solicitásemos el estado de alarma y las comunidades que tienen una incidencia acumulada como la nuestra o mayor, diez comunidades autónomas solicitan esto, ¿cómo lo hacemos? Vamos, vamos, los diez, va el señor Lambán, el señor Urcullu, el señor Torra, el señor Mañueco, diez presidentes autonómicos el mismo día del Congreso o convocamos un pleno para cada uno. Las medidas las toma cada uno al azar o se toman según algún criterio. Exactamente, ¿qué es lo que se está proponiendo? Es difícil de entender esto. Es muy difícil de entender la actitud del presidente del gobierno. Un presidente del gobierno tiene que liderar a la nación. La nación se enfrenta a su peor crisis desde el final de la Guerra Civil. Y este gobierno no sé si tiene un presidente, pero no tiene un líder. Tiene una persona más dedicada a escurrir el bulto, a hacer una estrategia, a preocuparse de su imagen. En estas circunstancias todos vamos a perder imagen y todos tenemos que perder muchas cosas. No puede ser que lo único importante sea la vanidad. La vanidad del presidente en este caso no tiene límite. Es absolutamente incomprensible. No lo comprende nadie y nosotros tampoco lo comprendemos. Y tenemos que ser suficientemente claros para decirlo. No necesitamos un estratega, necesitamos un combatiente. No necesitamos un gobierno de diez minutos, porque diez minutos le duran las decisiones. Diez minutos le duran los compromisos. Diez minutos le duran las reflexiones. No necesitamos un gobierno de diez minutos, necesitamos un gobierno para la nación española. Nadie ha hecho tanto por la disolución de la nación como lo que se está haciendo estos días con estas decisiones. La nación española es mucho más importante que la vanidad o la imagen de ninguno de los que nos dedicamos a este oficio. Yo no sé si es necesario o no que se declare el estado de alerta, pero sí sé una cosa como saben todos ustedes. Los españoles viven alerta. Los españoles viven asustados y cuando ven estas cosas más asustados, más alerta. Es necesario acabar con esto y es necesario que haya una estrategia concertada. El gobierno se está saltando la ley de salud pública. La ley de salud pública encomienda la gestión de las alarmas decretadas por la ONS al Ministerio de Sanidad, al gobierno. Es su competencia por ley. Por ley. Y todas estas medidas que conllevan la gestión de la pandemia son de su competencia. Porque así lo dice la ley de salud pública. Y esto no puede continuar. Esto no puede ser el juego del conductor suicida. A ver quién es el último que da el volantazo. Esta es la situación. Y en esta situación el gobierno ha decidido no solo abandonar su responsabilidad en este tema, sino en la educación, en las universidades, donde tenemos un ministro de lo único que sabemos es que es el primer ministro que va con camiseta a las cortes. Y ya en el colmo del cinismo, en el colmo del cinismo, se pretende que sean las comunidades autónomas quienes decreten la abolición de la prostitución. Esto es el colmo del fariseísmo, del cinismo y de la... En fin, no se puede calificar. El Partido Socialista Obrero Español se presentó a las elecciones por dos veces con un programa electoral que prometía la abolición de la prostitución. Está en su programa. ¿Qué ha hecho el Partido Socialista? El Partido Socialista presentó una PNL en las Cortes de la Nación, en enero de 2019. Y hoy presenta aquí otra PNL. No sé si lo hará también en Valencia o en todas aquellas comunidades como Aragón también, que han mantenido la misma y única postura razonable que mantiene esta comunidad autónoma. Pero no seré yo quien les conteste. Voy a leerles las palabras de Sofía Castañón, diputada de Podemos, aliada en el Gobierno, cuando presentó esa misma PNL en las Cortes de la Nación. Ustedes instrumentalizan el feminismo porque da buena imagen, pero sin un compromiso real con los derechos de todas las mujeres. Están utilizando a quienes están en una situación de mayor vulnerabilidad, las personas en situación de trata, y sacan esta medida en tiempos de descuento para hacer creer a la ciudadanía que hacen algo que en realidad no hacen. No lo digo yo, pero lo firmo. Lo dice Sofía Castañón. Es absolutamente deleznable. Esta comunidad autónoma, sin que nadie dijera nada, sin que ninguna ministra nos dijera nada, comenzó el programa Atrapadas durante la crisis del coronavirus, para ayudar a aquellas mujeres en situación de trata que se veían sin domicilio, que se veían con necesidad de ayuda, sin que nosotros hiciéramos bandera de esto. Este programa se ha reactivado, ha atendido a más de 900 mujeres. Nosotros nos vamos a ocupar de las personas en situación de vulnerabilidad. A nosotros nos repugna la trata, nos repugna el comercio, pero nos ocupa poner medidas reales y no tomar medidas cuyas consecuencias luego ni siquiera sabemos valorar. Ayer alguien dijo, por parte del Partido Socialista, bueno, prohíbanlo y luego ya veremos qué ocurre, cómo se ocupan ustedes de esas mujeres. ¿Dónde van a ir? ¿Dónde van a estar? ¿Les vamos a mandar a la carretera? ¿Les vamos a poner en mayor peligro? ¿Alguien ha pensado en eso o solo han pensado ustedes en su imagen? Es intolerable. La utilización del dolor de las víctimas de uno de los peores negocios de este mundo, en vez de usted legislar, utilizar al Ministerio del Interior, utilizar a la Policía, aprovecha para hacerse una foto y para intentar erosionar a los gobiernos de las comunidades autónomas. Pero ¿hasta dónde llega su inmoralidad? ¿Hasta dónde llega su inmoralidad? Dicho esto, nosotros naturalmente vamos a mantener y a reactivar el programa, el programa Atrapadas. Vamos a inspeccionar, como han dicho otras comunidades autónomas, con toda la severidad del mundo, todas las actuaciones que pongan en riesgo la salud de la gente. Es decirles que desde el punto de vista de la salud pública, ni siquiera desde el punto de vista de la salud pública, tiene ningún sentido lo que ha dicho el Partido Socialista. Cualquiera que conozca cómo se sigue una epidemia sabrá si es mejor tener localizado o no localizado, o tenerlo en las carreteras, sin saber quién ha pasado, ni quién no ha pasado, ni cómo localizamos, ni cómo mandamos un inspector. Pero vamos a continuar haciendo esas inspecciones, sancionando. A ese respecto, también he de decirles que la comunidad autónoma ha hecho durante la última semana más de mil inspecciones, más de mil inspecciones en todo tipo de establecimientos, que se han abierto ya procedimientos sancionadores, que vamos a incrementar la dureza de las inspecciones y de las sanciones para intentar frenar la expansión del virus y que nada nos va a distraer de esto. Pero sí le pedimos a la oposición en la comunidad que abandone esta estrategia, que abandone de una vez esta estrategia. Esta estrategia es infamante, es infamante para sus votantes, no ya para el conjunto de la ciudadanía, sino para aquellos que creen o que han creído alguna vez que el Partido Socialista representaba bajo esas siglas un ideal de igualdad, de justicia social y de decencia, como creímos en su día muchos españoles. Nada más, sí, queda a su disposición. Sí, sobre el tema de los rastreadores del Ejército, ¿en qué situación o qué consideran necesario que les aclaren para solicitar la incorporación de este personal? Nosotros queremos saber, en primer lugar, cuál es exactamente su formación, el perfil que tienen y la formación que se les ha dado y si podemos integrarlos o no en nuestros equipos. Nosotros, nuestra intención no sería contar con un destacamento que funciona autónomamente, sino poder integrarlos, en principio, en los equipos de atención primaria. A eso se han pedido unas aclaraciones y yo espero que a lo largo de las próximas horas podamos tener claro el funcionamiento y qué utilidad podemos darle a este ofrecimiento. Ofrecimiento que agradecemos, insisto. Sí, sobre el estado de alarma. Los que estuvimos el jueves aquí y le escuchamos hablar de que se planteaban esa posibilidad, nos extraña un poco el planteamiento que se hace ahora tan duro respecto a esa medida que se ofertó. No sé si es que le han dado una vuelta legal y ven las dificultades o qué es lo que ha ocurrido. Y ya aprovecho. Y para la consejera, no sé si nos puede detallar un poco lo que nos avanzó ayer el presidente sobre las ayudas a domicilio relacionadas con los niños. No sé cómo se va a articular eso, qué alcance va a tener, si es viable el hecho de que los padres se supone que también tendrían que estar confinados en el caso de que su hijo fuera positivo. No sé si nos pueden explicar algo. Bueno, sobre el asunto del estado de alarma, ustedes nos han oído a lo largo de estos meses, defender el estado de alarma desde esta comunidad cuando otra gente no lo hacía. Concretamente esta comunidad yo creo que se ha manifestado reiteradamente a favor del estado de alarma como se manifestó en su día como la primera comunidad que solicitaba al estado de alarma antes de que lo hiciera el gobierno. El estado de alarma es una herramienta que puede ser necesaria y que nosotros insistimos en que puede ser necesaria y que la reclamaremos si la entendemos necesaria. Pero lo que no puede ser el estado de alarma es una maniobra de evasión de responsabilidades. Nosotros hemos asumido todas nuestras responsabilidades. Hemos decretado órdenes de confinamiento. Hemos tomado medidas duras sobre actividades y limitación de actividades. Hemos empleado más rastreadores de los que se nos solicitaba por parte del ministerio. Hemos asumido todo el desgaste y todas nuestras responsabilidades, incluida la de decir públicamente y repetir hoy aquí que si es necesario el estado de alarma lo vamos a solicitar como hemos decretado los confinamientos cuando hemos pensado que era necesario. Cosa que otras comunidades no han hecho. Pero lo que no puede ser es que esto se convierta en una maniobra de evasión destinada a desgastar a las comunidades autónomas. Es que hay quien ha dicho en esta ciudad que la propuesta que se hace para que sean las comunidades autónomas y vayan los presidentes de las comunidades autónomas es porque algunas se portaron mal durante el estado de alarma. Esto se ha dicho. Esto se ha dicho. Y esto no se trata de saber quién sufre más o menos desgaste. Se trata de preservar la vida, la salud, la economía y la hacienda de los españoles. Y un estado de alarma en una pandemia es un asunto nacional que nosotros podemos solicitar y que vamos a solicitar y que si no nos dejan otra opción puede que incluso solicitemos esta absurdez que se nos ofrece. Pero eso no quita para que nosotros expresemos el malestar que siente no el gobierno sino yo creo una inmensa mayoría de los ciudadanos que están viendo una maniobra de evasión desconocida dentro de la política europea. O sea es el presidente del gobierno de la nación. Hay una pandemia afecta a todo el territorio. ¿Qué más? ¿Qué más tiene que pasar? Es absolutamente lamentable lamentable que la estrategia sea evitar sufrir el desgaste que el desgaste lo sufra otro. Nosotros vamos a sufrir el desgaste que haga falta y tomaremos las medidas que sean necesarias y hemos tenido manifestaciones y reclamaciones y amenazas pero es nuestra obligación nuestra obligación es preservar la salud de la gente y lo que no no está en la historia de la nación española en la historia de la nación española que supongo que sigue existiendo que su presidente renuncie a liderar la respuesta a una amenaza global a la nación. Sí sobre el tema de la conciliación que puso ayer que expuso ayer el presidente de la Junta indicar en primer lugar que la conciliación la corresponsabilidad es una de las grandes prioridades de este gobierno es uno de los objetivos cuando hablamos de conciliación habitualmente hablamos de mujeres cuando hablamos de corresponsabilidad hablamos de familias y es hacia donde hay que avanzar hacia esa corresponsabilidad este verano ya se puso en marcha un paquete muy ambicioso de medidas que facilitaran la conciliación de medidas que facilitaran la corresponsabilidad el programa conciliamos se ampliaron centros se ampliaron municipios se ampliaron servicios se ampliaron horarios el programa crecemos protocolos para poder actuar en los campamentos para que las guarderías los centros infantiles de conciliación pudieran abrir con toda seguridad y en esa misma línea es en la que seguimos trabajando con un ambicioso paquete de medidas de conciliación que es lo que ayer ponía de manifiesto el presidente entre esas medidas estaba por ejemplo que también indicó el tema de las excedencias y las reducciones de jornada pactadas con el diálogo social vamos a ampliar esa convocatoria que habíamos pactado con ellos por causas COVID para que las familias que lo necesiten durante este mes de septiembre puedan seguir acogiéndose y estamos desarrollando otros programas como es el tema de la ayuda a domicilio para menores estamos acabando de perfilarlo estamos hablando con los distintos agentes implicados y en el momento que esté totalmente cerrado presentaremos ese completo paquete de medidas hay que tener en cuenta que estos programas se pretenden que lleguen a toda la comunidad de Castilla y León es un programa pionero es un programa ambicioso y que presentaremos en los próximos días a la consejera de familia el otro día hablaba que la situación en las residencias de ancianos en Castilla y León es buena y está controlada sí que hay casos en los que parece que no está tan controlada y en ese peinado que están haciendo se han encontrado más residencias en las que ha habido positivos como ha habido en el caso de Burgos que fueron por otra patología y descubrieron que había varios contagiados y en Candeleda que finalmente son en torno a un centenar los positivos por el momento la situación en las residencias de Castilla y León hay que tener en cuenta que tenemos 1.214 centros de personas mayores de personas con discapacidad viviendas tuteladas está controlada las residencias antes de que acabara el curso autonómico aprobamos en las cortes un decreto ley en que les decíamos que tenían que tener una dotación de EPIs que la tienen que nos tenían que presentar unos planes de contingencia que nos los han presentado que tenían que tener una reserva de plazas que tenían que saber sectorializar y que tenían que saber actuar en caso de que se produjera un brote o se produjera un caso los últimos datos a fecha de ayer es que centros con más de tres casos en la comunidad centros de mayores hay tres dos en la provincia de Burgos uno en la provincia de Ávila por las circunstancias especiales por la situación especial de estos centros se considera brote cuando hay una persona afectada bien sea un usuario bien sea un trabajador del centro desde aquí hay que decir que en perfecta coordinación con la consejería de sanidad a todos los trabajadores que se incorporan bien tras una baja bien tras una sustitución bien tras las vacaciones se les están realizando las pruebas PCR el problema del coronavirus es que es un virus que se transmite muy fácilmente que tiene mucha movilidad y se transmite por el contacto humano entre las personas tenemos que intentar en los municipios especialmente donde hay casos donde hay donde hay brotes donde se dan estas circunstancias que haya el menor factor de transmisión posible en los centros residenciales son las familias son los usuarios o son los trabajadores los usuarios cuando en un municipio hay un brote no salen del centro las visitas a las familias están realizadas con la máxima seguridad aplicando todos los protocolos y todas las medidas establecidas y tenemos que incrementar el tema de los trabajadores la prevención de su salud por ellos mismos por sus familias y por los propios usuarios del centro como decía se les hace una PCR y además desde la consejería de sanidad se les ha hecho se está realizando acabaremos en estos días un estudio serológico es decir los test de anticuerpos los IgG y los IgM a todos los centros tanto públicos como privados y a todas las personas afectadas por los centros es decir tanto a los residentes como a los trabajadores los resultados del test los últimos datos que teníamos de ayer es que de todos los que se han hecho hasta el momento haciendo una media en la comunidad faltan alrededor del 35 el 40% entre usuarios y trabajadores hay un porcentaje muy pequeño de personas que han dado positivo estamos hablando de un 0,5 un 0,6% que en estos momentos ha dado positivo evidentemente cuando en el test serológico una persona sale positiva automáticamente se activan los protocolos del centro y lo primero que se le hace a esa persona es una PCR en función del resultado de la persona se actúa de una manera o se actúa de otra según los protocolos que están establecidos pero es importante señalar que son tres centros los que tienen más de tres casos que son tres centros que desde las gerencias territoriales de servicios sociales se visitan diariamente se está en contacto permanente con ellos para ver cómo van evolucionando y tenemos información diaria sobre los mismos la mayoría de los positivos en esos centros son asintomáticos ahora mismo comentaba el vicepresidente y portavoz que se están manteniendo reuniones con diferentes colectivos afectados por el tema del COVID como hostelería y feriantes el día uno va a haber cacerolada coincidiendo además con el pleno de las cortes ¿qué mensaje o qué ofertas se está haciendo a estos colectivos el de feriantes en concreto que además hoy también con el partido socialista pues han anunciado que necesitan algún tipo de apoyo para salir de la situación en que se encuentran? Tengo que decirles que hay ya varias medidas diseñadas que hoy se han se han reunido después del consejo consejería de empleo economía y turismo también así como fomento y medio ambiente y que esas medidas se van a anunciar en breves días tenemos que ver exactamente no quisiéramos cometer o repetir errores con ayudas sin calcular exactamente el impacto cuáles son las condiciones para anunciarlas con precisión pero que breves días menos de dos semanas probablemente la semana que viene estaremos en condiciones de anunciar un paquete de medidas para ese sector sí al vicepresidente no sé si de todas estas declaraciones que ha hecho respecto al presidente del gobierno se las van a hacer llegar de alguna manera sus quejas más allá de a través de los medios que calculo que las leera pero hay una conferencia de presidentes nosotros estas quejas que hoy hemos proclamado aquí las hemos transmitido en la conferencia de presidentes nosotros ya vamos pidiendo una herramienta distinta desde el inicio de la desescalada esto no es ninguna novedad ninguna novedad llevamos pidiendo criterios homogéneos desde el inicio no es ninguna novedad cuántas veces me han oído ustedes hablar de que es necesario tener indicadores comunes que nos permitan tomar medidas yo creo que durante la crisis lo habremos dicho 20 veces hemos dicho 20 veces que necesitamos una estrategia distinta distinta una herramienta distinta de hecho el presidente del gobierno se comprometió con mi partido en uno de los últimos acuerdos de prórroga del estado de alarma a proporcionar esa herramienta parece ser que va a tener que ser el señor Feijó el que haga también la tarea del legislativo esto es alucinante perdón hay que decir esto es que ya no uno ya no encuentra palabras ¿cuántas veces le han transmitido esto al presidente del gobierno? no lo sé tantas como conferencias de presidentes por favor denos una herramienta por favor denos una herramienta legal por favor pongan ustedes criterios objetivos por favor háganse ustedes responsables de lo que es su responsabilidad la ley de salud pública encarga al ministerio de sanidad la gestión de las alarmas mundiales y esto es una alarma mundial y gestionar no es ser el locutor del partido tenemos un gobierno que se ha convertido en comentarista que sale todos los días y nos dice uy esto va fatal o esto va mal o esto esto no es así usted no es el comentarista de la crisis se es el encargado de gestionarla insisto que lo hemos dicho y lo hemos repetido quizás no con la rotundidad de hoy pero hay veces que hay que expresar las cosas con claridad porque lo que no puede ser es que este país esté ante la mayor mayor amenaza de su historia y haya quien esté cebando la bomba descrédito institucional paro caída de la inversión caída de los ingresos sistema social al borde del bloqueo sistema de protección social en gravísima crisis deslegitimación de la política deslegitimación de las instituciones ¿qué más tiene que pasar? estamos cebando una bomba que acabará explotando es una irresponsabilidad y yo lo que le pido al presidente de mi gobierno de mi nación es que ejerza su función ¿existe algún dato sobre cómo está siendo la aceptación en Castilla y León de la aplicación radar COVID ¿hay algún dato de descargas o algo parecido? no tenemos de momento una evaluación vamos a tenerla en breves días sabemos que el número de descargas globales en España son dos millones y medio pero lo que nos interesa ver es el número de respuestas a los mensajes que mandamos porque eso es lo que nos va a mostrar su utilidad y eso todavía es muy pronto para poder decirlo bien pues si no hay más preguntas a partir de este momento damos la palabra a los periodistas que participan a través de videoconferencia comenzamos con Teresa Sánchez de Tribuna de Salamanca adelante Teresa hola que tal buenos días mi pregunta es respecto al al deporte federado con la llegada ya del mes de septiembre muchas competiciones pretenden volver no sé si la Junta ha recibido y hay que valoracionarse sobre el protocolo que le ha propuesto a la Federación de Fútbol y si ven viable la vuelta de las competiciones teniendo en cuenta que por ejemplo ayer el presidente hablaba de que las estradas escolares no van a volver por el riesgo que podría suponer la mezcla de esos grupos estables hemos recibido sé que estamos pendientes además porque hoy lo ha comentado el consejero de Cultura de una reunión también con creo que con el Ministerio y las federaciones no puedo hacerle una valoración en este momento del documento porque ha quedado pendiente el consejero de esa reunión antes de hacer una valoración definitiva a continuación es el turno de Adrián del Cura de Soria TV hola buenos días en primer lugar quería preguntar al vicepresidente en la provincia de Soria los brotes se han doblado esta semana pasando de 8 a 17 con más de 90 casos activos en ellos en el mes de julio la media de casos activos en la provincia estaba en torno a los 470 en esta última semana este dato pues supera los 700 ocupación hospitalaria de Santa Bárbara está en torno al 79% de la dotación ampliada en la pandemia un nuevo fallecido por COVID un dato que no aumentaba desde el 27 de junio vuelve a haber enfermos COVID en la UCI no sé si preocupan estos datos y qué es lo que está haciendo la Junta para contener esta situación en Soria y para la consejera para Isabel Blanco queremos preguntar también cuál es la situación de las residencias en Soria y en qué medida han funcionado las medidas aplicadas durante el verano por parte de la Junta para cortar los posibles brotes cómo está afectando también psicológicamente a los residentes esta situación muchas gracias muchísimas gracias Adrián pues naturalmente que nos preocupa naturalmente que nos preocupa y lo que estamos haciendo es seguir nuestra estrategia nuestra estrategia de analizar rastrear los brotes detectarlos y aislar a los positivos y a los contactos es una cosa que quiero repetir en este momento los contactos íntimos aunque sean PCR negativa aunque no se hayan hecho PCR tiene que permanecer en la cuarentena que se les indica aunque estén asintomáticos dicho esto la estrategia en Soria concretamente nos ha permitido tener estas semanas buenas noticias no solamente malas noticias en los últimos 14 días la incidencia acumulada era de 21 por 10.000 ahora mismo estamos en 10 perdón estamos de 23,9 estamos en 10,7 eso que quiere decir que en la última semana la incidencia ha bajado respecto a la previa quiere decir en el conjunto de la comunidad continuamos aunque cada vez más despacio creciendo el ritmo de crecimiento de la incidencia y aquí en Soria empieza a bajar como ha empezado a bajar por ejemplo también en Burgos de manera espectacular gracias al cambio producido también en Aranda estamos preocupados y estamos preocupados intensamente y por eso estamos poniendo todos nuestros recursos para detectar los casos para decretar los aislamientos y para decretar los confinamientos en aquellas provincias o zonas de salud perdón en las que vemos que hay transmisión comunitaria y no podemos hacerlo de otra manera eso nos está permitiendo contener la curva de crecimiento crece pero no crece al ritmo que creció en febrero o marzo estamos esperanzados por la disminución del ritmo de ese crecimiento a que podamos doblar la curva incluso antes de que se produzca una situación de urgencia hospitalaria pero nosotros monitorizamos los datos todos los días sabemos que es la que está ocurriendo naturalmente en los hospitales y en los centros y si es necesario tomar alguna medida adicional como hemos dicho estos días pues la tomaremos en Soria en Burgos en Aranda donde sea si respecto al tema de las residencias es lo que indicaba anteriormente la situación en la provincia de Soria es buena es una situación que está controlada no hay ningún centro que tenga más de tres casos en la provincia ha habido algún centro que ha tenido algún caso bien de usuario habitualmente en estas circunstancias suele ocurrir cuando los usuarios van al hospital por otros motivos se les hace la prueba PCR dan positivos se activan los protocolos a los pocos días dan negativos o bien de algún trabajador que antes de incorporarse da positivos esos son los brotes o los casos que hemos podido tener en la provincia de Soria los protocolos que se indicaron y que se han puesto en marcha durante este verano están funcionando entendemos que va a seguir siendo así y respecto a la atención de los mayores nos preocupa nos preocupa mucho el confinamiento ha afectado a todas las personas a las más pequeñas y a las más mayores y especialmente a las que viven en las residencias no solo desde el punto de vista psicológico también desde el punto de vista de la motricidad desde el punto de vista de un confinamiento de haber estado encerrados los meses que ha durado el estado de alarma por eso intentamos que la comunicación que la relación que ellos tengan con sus familias sea la máxima posible bien de manera presencial extremando las precauciones como le indicaba antes lo que está establecido en la guía que está colgada en la Junta de Castilla y León es si en un municipio por precaución hay un brote se prohíben las salidas de ese centro y se extrema la precaución con las visitas si el brote es en el centro no se permiten salidas y no se permiten visitas hasta que ese brote deja de ser de ser activo durante todo ese tiempo lo que sí se extrema lo que sí se aumenta es el contacto a través de los dispositivos móviles de los dispositivos informáticos con las familias en esa línea seguimos trabajando igual que con la fisioterapia igual que con la rehabilitación con estas personas mayores formula su pregunta ahora Carlos Gil de la opinión de Zamora adelante activa tu micrófono es que tenía un ligero problemilla para el vicepresidente ha hablado de incrementar la dureza de las inspecciones y sanciones no sé en qué sentido hay que tomar esa frase y en qué sectores está actuando sobre todo ha hablado de que hay más de mil sanciones ya y por lo que ha dicho no van a cerrar clubes de alterna ni se lo plantean ni para la consejera de familia no sé si tendrá el dato tan detallado si me podría decir cuántas residencias de Zamora tienen casos y qué pasó en concreto en la residencia propia de la Junta del Virgen del Yermo que el 14 de agosto detecta 11 casos positivos más y me da la impresión de que son de estas pruebas de anticuerpos pero no sé si tendría ese detalle para aclarármelo un poco muchas gracias bien sobre no son más de mil sanciones son inspecciones en última semana son concretamente mil treinta y cuatro se han hecho en en oficinas de farmacia veintiséis en ópticas en establecimientos sanitarios establecimientos centros y servicios cincuenta piscinas ciento ochenta hoteles dos totales aquí mataderos noventa y siete industrias alimentarias cincuenta y seis bares y restaurantes trescientas treinta y siete comedores colectivos diez otros establecimientos minoristas ciento treinta y ocho y otros establecimientos cincuenta y nueve total mil treinta y cuatro se ha inspeccionado en todos los sectores respecto al cierre de los clubes de alterno voy a insistir las licencias de los establecimientos de esta comunidad no incluyen clubes de alterno el bocil no puede publicar una orden prohibiendo o cerrando unos establecimientos que no existen en sus licencias esto no ocurre en todas las comunidades hay algunas comunidades como en el País Vasco me parece recordar que tienen una licencia que se llama algo así como actividad recreativa sexual o una cosa parecida pero no ocurre en esta comunidad ni en la inmensa mayoría de las comunidades por tanto nosotros lo que podemos hacer es inspeccionar los hoteles los hostales las salas de fiesta y todos aquellos establecimientos en donde sospechamos o sabemos que se realiza esta actividad y sancionarlos desde el punto de vista de nuestra norma pero si lo que se quiere es abolir la prostitución lo que hay que hacer es legislar el Partido Socialista gobierna este país con una mayoría y si quiere abolir o multar o sancionar a los solicitadores como quiera puede hacerlo lleva gobernando este país dos años nosotros no tenemos esa atribución si lo que quiere y debería de hacer con mayor intensidad es perseguir la explotación y la trata tiene que dotar a la policía de los medios necesarios y proteger a las fuerzas y cuerpos de seguridad encargados de esa labor pero la comunidad autónoma no puede hacer lo que el Partido Socialista lleva prometiendo años y no se ha atrevido a hacer y no se ha atrevido a hacer y no vamos a hablar de lo que se encuentra uno en Google cuando pone Partido Socialista y prostitución porque hay casos unos cuantos entonces oiga legisle usted que para eso tiene la mayoría utilice usted a la policía para eso está la policía y nosotros no se preocupe que nos vamos a encargar de que sean sancionados todos aquellos que incumplan la norma y especialmente aquellos sitios donde pensemos que hay más peligro como son ese tipo de locales pero la Junta de Castilla y León no puede legalmente decretar el cierre de unos locales que legalmente no existen Sí, respecto a los datos de las residencias de Zamora yo no los tengo aquí en este momento y lo que sí le puedo indicar lo que sí le puedo afirmar es que no hay ningún centro en Zamora igual que comentaba antes que tengan más de tres usuarios positivos que tengan más de tres casos positivos en el centro me hablaba del centro Virgen del Yermo lo que le puedo decir es que en este momento no hay ningún caso en el Virgen del Yermo positivo confirmado por PCR es posible que los datos que usted diga sean resultado del estudio serológico es lo que hablábamos antes se está realizando ese estudio de anticuerpos en todos los centros públicos y privados residentes y trabajadores cuando dan positivos se les hacen las pruebas PCR porque en la mayoría de los casos se trata de personas que ya han pasado la enfermedad durante la primera oleada de la pandemia durante los meses a partir de marzo entonces en el caso del Virgen del Yermo no hay ningún usuario positivo con los últimos datos que tenemos por PCR no hay brote en la residencia Virgen del Yermo Muy bien cerramos esta ronda de preguntas con Carlos Domínguez de Ileón adelante Buenos días quería respecto a las a las inspecciones cuyos datos nos han facilitado el vicepresidente el portavoz saber si del número de inspecciones que se han realizado se tiene constancia de cuántas han devenido en sanciones es decir en irregularidades que se hayan detectado y si disponen de datos provincializados tanto de las inspecciones realizadas como de las sanciones que se hayan podido imponer y en otro orden de cosas a raíz del fallecimiento en las instalaciones del centro de rehabilitación de animales salvajes de Valladolid un lobo que se había encontrado en un pueblo de la localidad montañesa de León cuando se hizo entrega a los agentes medioambientales la guardia civil la sobrelegación del gobierno habló de que estaba en buenas condiciones el obedno de dos meses de vida y falleció posteriormente se confirmó el fallecimiento en esas instalaciones con lo cual se ha venido hablando de si se ha podido producir o no una mala praxis en el traslado del ejemplar quería saber si se ha realizado si tienen datos ya de si se ha realizado la necropsia cuál ha sido la causa de la muerte y si hay algún plazo para cumplimiento de un compromiso de abrir en León o mejor dicho de convertir la facultad de veterinario en León en un nuevo centro de recuperación de animales salvajes teniendo en cuenta que además es la única facultad de veterinaria de toda Castilla y León y que hay un compromiso un convenio firmado en 2015 que no se ha desarrollado gracias bien sobre el número de expedientes sancionadores propuestos hasta la fecha son dos tres seis siete ocho hasta la fecha vale son de los correspondientes a esta semana anterior no tenemos datos provincializados en este momento pero intentaremos hacérselo llegar a la mayor brevedad posible y sobre el asunto del obeso bueno es un asunto desgraciado pero yo creo que en fin cualquier persona entenderá que un animal de semanas encontrado e intentado rescatar es decir naturalmente se va a hacer la necropsia creo que se me ha informado esta mañana así de que se va a hacer la necropsia pero yo creo que es un momento bueno para que todo el mundo pongamos las cosas en su proporción en su medida estamos en mitad de una crisis que yo creo que que hace que intentemos poner las cosas en su justo punto sobre la posibilidad de abrir un centro en la facultad de veterinaria en la excelente facultad veterinaria de León no sé en este momento si está en trámite o no no se lo puedo informar lo consultaremos a medio ambiente y le daremos esa respuesta y no tengo nada más que decir hombre si el asunto se ha habido mala praxis o no yo creo que la praxis en los centros de recuperación de animales de esta comunidad es una praxis excelente y que es todo un símbolo de una administración que se ocupa del bienestar animal no sé cuántos países en el mundo cuentan con este tipo de centros con este nivel de funcionamiento no podemos es que la muerte de un noveno de unas semanas en un transporte acabe siendo noticia en mitad de la situación en la que estamos yo creo que las cosas tienen que tener su justo punto muy bien pues terminamos aquí muchas gracias me gustaría perdón antes de acabar porque es una información que me ha llegado ahora de la consejería de presidencia es decir que los servicios jurídicos de la Junta van a personarse en el caso de los médicos del personal sanitario perdón agredido en el centro de Renedo que hemos dado instrucciones a los servicios jurídicos de que se soliciten las penas más altas posibles que se considere la posibilidad del delito de atentado como corresponde a quien agrede o intenta agredir a un profesional sanitario en el ejercicio de sus funciones y que quede bien claro que la Junta de Castilla y León en ningún caso va a admitir estos comportamientos va a solicitar las penas más altas va a solicitar el reintegro de todos los gastos y los destrozos que se produzcan y que quien tenga la intención de dirigirse a nuestros profesionales en esa actitud sepa que se va a encontrar delante de todo el peso de la ley con toda la fuerza que la Junta de Castilla y León pueda poner en el asunto nada más muchas gracias 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 Gracias.